Hola amigos como están? Aquí estamos haciendo más vídeos de Ojeda Motors habíamos estado un poco ausentes por motivos personales pero ya estamos aquí de nuevo y en este vídeo lo que vamos a hablar es sobre la segunda de parte sobre por qué el auto se calienta y ya le hemos hecho todo entonces aquí les voy a explicar otra de las causas muy probables que puede estar pasando en su auto por lo cual se esté calentando y ustedes ya hayan reemplazado de todo y siga calentándose y pues aquí les traigo esas posibles causas porque podrían solucionar el problema de calentamiento que tengas en tu auto entonces aquí se los dejo bueno amigos habíamos hablado de que una de las causas era pues cuando se tapaban los conductos de enfriamiento en lo que es el bloque o también podría ser en la cabeza otra de las causas que también puede provocar calentamiento en un auto cuando ya has reemplazado de todo y digamos que también ya has reemplazado el empaque ya cepillaste la cabeza y se sigue calentando tu auto es otra de las causas muy probables que puede ser que es rara es rara en motores viejitos pero es común en motores ya de autos modernos es que el bloque también se tuerza esta parte de aquí se pierde lo que es lo liso vamos a decir lo plano de lo que es la superficie de aquí de lo que es el bloque entonces pasaría lo mismo que si la cabeza necesitara cepillada necesitara recortar la superficie que no esté plana pasaría lo mismo aquí con el bloque y que puede provocar eso que el bloque esté fuera de la planicie que no esté plano pues puede provocar lo mismo que los conductos del agua o vamos a decir que el anticongelante o el agua se pase desde los conductos hacia la cámara de combustión hacia los cilindros que por de aquí se pase hacia acá y eso provoque que una gotita de anticongelante o de agua que se pase a lo que es la combustión va a provocar un calentamiento extremo en el motor estas cosas pasan amigos cuando por ejemplo ustedes ya reemplazaron todo arreglaron la cabeza le pusieron empaque nuevo y se sigue calentando que tú manejes tu auto y parezca que sea como si el termostato se hubiera pegado que a los 10-15 minutos se empieza a sobrecalentar el carro de una manera extrema que tenga agua o anticongelante que esté trabajando todo bien y sin embargo tenga un sobrecalentamiento extremo de repente que digamos de 1 a 5 minutos ya se empieza a calentar demasiado y cuando pasa eso es cuando les digo cuando se pasa la humedad de los conductos hacia el cilindro provocado por que lo que es esta parte del bloque pues no está plana no está completamente plana la solución la solución es un poco costosa pero se tiene que quitar el bloque llevarlo a rectificar que lo lleven y le hagan plano esto lo corten como cortan la cabeza la parte de la cabeza la cámara cabezote que le llaman también tienen que cortar esto dejarlo bien plano se pone el empaque nuevo cepilla de la cabeza cepillado de la cabeza y ahí se va a corregir lo que es ese problema como se los digo estos son problemas que no son muy comunes pero suele pasar en autos de modelos recientes y pues se está haciendo un poquito más común ya que los motores ya los están haciendo de aluminio ya ni siquiera son de fierro o de acero no sé como le podamos llamar de hierro y pues pasa más común en eso este problema pasa mucho en los autos honda es donde yo he visto más ese problema pero bien amigos pues espero les haya servido este video tutorial que es vamos a decir no sé cómo es la palabra correcta en español pero puede ser explícito detallado donde explicamos informativo vamos a decir mejor es un video informativo donde explicamos la razón por qué se calienta tu auto cuando ya has hecho de todo y pues aquí está la solución la causa y solución entonces amigos los dejo espero que se suscriban a mi canal Ojeda Motors ahí donde dice suscribirse y pues no olviden comentar algún comentario que tengan también colegas si tienen comentarios los invito a que comenten en el video yo trataré de estar respondiendo muchas veces tardo en responder los comentarios pero ahí vamos a estar pendientes y pues los invito a que le hagan me gusta también y lo compartan con sus amigos o familiares que les gusta esta profesión entonces los veo pronto en el siguiente video ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Música